¡Atención! ¿Eres amante del cine? ¿Te gusta hacer cortometrajes? ¿Quieres participar en festivales, pero no tienes acceso a una cámara profesional? Smart Films México es el festival para ti. Smart Films es un festival de cine hecho totalmente con celulares y por segundo año consecutivo viene desde Colombia a México a revolucionar la manera en la que contamos historias. El festival cuenta con seis categorías. Tienes hasta el 30 de agosto para participar. Juvenil. Aficionado. Spot publicitario. Profesional. Smart Films Minutos que cierra el 30 de julio. Reto al guión que consiste en entregar un guión en español del primer capítulo de una serie web. Se cierra el 17 de septiembre. ¡Atrévete! Para participar en Smart Films México debes registrarte en nuestra página smartfilms.mx llenar el formulario de la categoría en la que quieres participar, subir tu corto, un detrás de cámaras, un póster, ¡y listo! No pierdas la oportunidad de contar tu historia. ¿Dudas? Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter o contáctanos por WhatsApp desde nuestra página web. Con Smart Films México el cine está al alcance de tus manos.